Esta es la historia real de la última cosecha en primera persona. Me llamo Rubén, soy de Clorinda Formosa. La historia que voy a relatar pasó hace mucho, cuando yo era un gurí, hoy ya rondo los 70 años. Esto sucedió en el 65. Trabajaba yo en el campo, iba rotando de patrón en patrón, cosecha en cosecha, porque algunos se hacían los vivos y nunca subían el jornal. Por aquella temporada fui a trabajar en una plantación de bananas. Ahí me hice muy amigo de uno al que le decían Tulio. Era moreno, grandote, daba miedo nada más verlo, pero el tipo apenas sabía contar. Yo lo ayudaba, porque si había más de 10 bananas en la canasta, ya se perdía el pobre. Una tarde el patrón, el señor Montalbán, nos juntó a todos. Nos mostró una canasta con bananas podridas. A ver gente, ¿qué está pasando acá? ¿Quiénes son los encargados de la parte más al fondo? Tímidamente uno de los peones levantó la mano. Don Montalbán. Ahí al fondo juntábamos yo y Marcelito, pero ya no vamos. Ese duende anda por ahí. Nos cascotea, nos silba y seguro que él nomás pudrió todo. Muy enojado el patrón fue y agarrando los del cuello de la camisa los sacó a los gritos. A mí no me vengan con cuentos de viejas, acá se vienen a trabajar vagos. Levantando la mano, yo tomé la palabra. Don, nosotros acá con Tulio le vamos a trabajar esa parte. Yo no creía en seres sobrenaturales de campo, pero al llegar a esa parte, Tulio no dejaba de mirar muy asustado. Por sobre sus hombros, yo lo animaba diciendo, dale Tulio, que acá no pasa nada. Vamos a ganar más jornal y tomar vino después. El patrón estaba muy contento con nuestro trabajo. Una siesta luego de un arduo día de trabajo al ras del sol. Nos regaló sándwich de salame y queso. Nos quedamos ahí nomás, a la sombra del plátano comiendo. Yo estaba tirado en el pasto mirando las nubes, buscando a ver qué forma les encontraba. Cuando de pronto, escuché que me chistaban. Giré la cabeza y miré a Tulio. Tenía su sombrero sobre la cara y roncaba profundamente. De nuevo, volví a oír una voz, como de niño, pero ronca. ¡Hey! Dame otro cigarro. No sea malo. Me toqué el bolsillo de la camisa. Metí la mano. Antes tenía dos puchos, ahora solo tenía uno. Me paré y comencé a mirar a ver de dónde venía aquella voz. Agarré un palo y amenacé. Dejate de joder, no sé quién sos, pero te reviento. Un tenue silbido vino desde los pastos más altos. Allí había algo moviéndose. Agarré del brazo a Tulio, lo desperté y rajamos. El pobre no entendía nada. Cuando volvimos, donde el patrón, tuve que mentirle ya que estaba preocupado por mi estado de nerviosismo. Patrón, ahí nos salieron unos perros que eran un montón y salvajes. Rápidamente, el señor Montalbán buscó su pistola y fue por delante de nosotros. Cuando llegó hasta la zona donde yo había oído la voz, lo vi agacharse. En el suelo, había restos de nuestro almuerzo. Los sandwich estaban en un charco. Olfateando el suelo, el señor Montalbán dijo, ¿Seguro que eran perros salvajes sin dueño? A ustedes alguien les acaba de orinar en su comida. Raro que un perro haga eso en vez de comerlo. Las semanas siguientes, tuvimos que seguir soportando el asedio de ese tal, el que llamaba un pombero, el duende de los montes. A veces lo calmaba tirar un cigarro a los pastillales, pero no siempre tenía para darle. Y el duende se ponía pesado, nos tiraba piedras, se ponía a silbar o a robarnos cosas. Una vez a Tulio, que se había descalzado, se le perdieron unas alpargatas azules que le habían regalado. Tuvo que volver así nomás y se llenó el pie de espinas. Por supuesto que no le decíamos nada al patrón, pero un buen día... Nos terminamos cansando. Una mañana, bien temprano, dejamos una botella de licor en el monte cerca del lugar de trabajo. Después de recolectar las bananas, nos metimos en el monte. Yo tenía una bolsa de papas y Tulio un machete. El plan parecía haber dado resultado. ¡El bicho ese! Estaba tumbado en el suelo, roncando de borrachera. Era repugnante. Tenía la forma de un niño, pero el cuerpo de un viejo escuálido, con uñas amarillentas afiladas y barba larguísima de color negro. La nariz estaba aplastada y las cejas eran bien pobladas. Metimos al duende en la bolsa y éste despertó y no tardó mucho en llenarnos de insultos. ¡Sáquenme! ¡Sáquenme o los voy a degollar como a dos chanchos! Como no se quedaba quieto, le dimos un par de patadas a la bolsa. El malnacido comenzó a chillar. Con esas uñas largas que tenía, rompió la bolsa. A Tulio lo mordió en un costado y a mí marañó la pierna. Le tuvimos que dar más golpes. Y usando una soga, lo terminamos colgando ahí nomás, en un bananal. El camino se hizo más largo por algún motivo. Cuando llegamos, ya era de noche. Vimos a todos de un lado al otro. Corrían desesperado. Unos iban a caballos. El patrón estaba con el comisario. Nosotros fuimos a ver qué pasaba. Señor Montalbán, ¿qué pasó? Muy desesperado el patrón me dijo. Me robaron a mi hijo. Estaba jugando cerca de los árboles y desapareció de un momento a otro. ¿Ustedes dónde estaban? Agarran un caballo y ayuden a buscarlo. Tuve un fiero presentimiento en aquel instante. Un frío. Me recorrió todo el cuerpo, pero no pude pensar. Pronto sonaron más alaridos. Yo no me di cuenta, pero uno de los peones nos había visto y fue por donde nosotros habíamos venido. ¡Patrón! Vengan rápido. Quise decirle a Tulio que teníamos que huir, pero la muchedumbre nos fue arrastrando. Yo pensaba que aquello no podía ser real. Tenía que haber pasado algún tipo de embrujo. Nosotros nos habíamos demorado varias horas en volver, pero aquel peón llegó en minutos hasta el bananal donde yacía colgado un cuerpo. Lo primero que vi fueron esos piecitos con sandalias blancas. El patrón se arrodilló en el suelo y comenzó a llorar ante el cadáver de su pequeño hijo que se mecía inerte. ¡Dios mío, por favor! En el suelo había un montón de bananas podridas y unas alpargatas azules. Todos se nos vinieron encima. El comisario tuvo que sacarnos de ahí porque nos iban a matar a golpes. Hasta quisieron prender fuego el destacamento para hacer justicia por mano propia. Lo recuerdo muy bien. Estaba en la celda, escuchando los gritos y piedrazos. Tulio estaba muy mal. Comenzó a tener fiebre y el cuerpo se le llenó de ronchas ahí donde lo había mordido el pombero. Yo también comenzaba a ver mi pie hinchado. Nos terminaron llevando a otro destacamento para evitar más líos. Tulio murió en el camino. A mí me tuvieron que cortar el pie para que la infección no avanzara. Nunca supieron qué era. Dicen que quizá alguna picadura de los montes. Yo sé muy bien qué es la maldición del pombero. Intenté contar mi versión de los hechos pero me tomaron como si intentase fingir demencia. Me condenaron a cadena perpetua. La pasé muy mal los primeros tiempos. No hace falta decir el trato que reciben los matachicos en la cárcel. Había uno de apellido Román que me hacía la vida imposible. No le importaba siquiera mi invalidez. Pero un buen día quise intentar algo. En vez de fumar mis cigarros los escondí bajo la cama. Al otro día ya no estaban. Esa madrugada se encontró a ese tal Román. Ahorcado en su celda. Pasaron muchos años. Yo sigo preso pero ya no me tratan mal. Todos saben que hay un viejito en el penal. Ese que tiene pata de palo. Se corrió la voz que puede hacer favores. Solo hay que llevarle puchos o alguna bebida. Pero claro, no son para mí. Ahora mismo se estarán preguntando cómo no pido mi libertad a ese que me condenó. Él puede hacerlo. Es un ser mágico pero también diabólico. Varias veces me ofreció la libertad pero las cosas que me pide no las voy a hacer. Prefiero pudrirme en la cárcel que hacer esas barbaridades que él quiere. Me dijo que antes estaba muy solo pero que ahora por los montes lo acompaña el hijo del patrón que él toma como suyo. Yo no voy a darle más hijos adoptivos a ese maldito duende. Escribo esta confesión porque desde la pandemia no hay suministros en la cárcel. Todos los que hacían ofrendas al bombero se están muriendo. Dicen que es COVID pero yo no les creo. Vi a Altano Pérez con su cuerpo lleno de granos cuando sacaban el cadáver. Mi pie sano también comienza a llenarse de esa infección. Creo que mis días ya están contados. Yo era un chico joven que se ganaba la vida en el campo. No creía en supersticiones. Mi consejo es que se cuiden de los seres como el bombero. No hagan tratos con él o los de su clase. Quizá les desfruto su amistad pero nunca pueden saber cuándo puede ser la última cosecha. Esta historia es real. Gracias. Gracias. Gracias.